¿Nunca os habéis planteado cuando no vivís solos en casa, llegáis y llamáis al portero y quien viva con vosotros os dice quién y vosotros decís yo? ¿Nunca os habéis planteado cuánta gente dirá yo? ¿Y si un día quieren entrar a robar? ¿Quién es? Yo. Y entran. ¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? ¡Cougar! ¡Bienvenidos a un nuevo Meet the Recruit 4! ¡Cuatro! ¡Cuatro llevamos ya, chavalillos! ¡Madre mía con los Meet the Recruit! La verdad que os gustan bastante y son unos vídeos que disfruto haciéndolos, la verdad que me gusta bastante hacerlos y me gusta que me hagáis preguntitas, como ya sabéis y si queréis un futuro Meet the Recruit 5, ya podéis ir poniendo preguntitas si queréis, lo digo antes hasta de acabar de grabar, ponerlas ya si queréis, chavalitos. ¡Vamos a empezar ya sin más dilación! ¡Vamos a ello! PPS 1899 me pregunta ¿Qué latas de bebida energética u otras no tienes y te gustaría comprar? Hay muchas, la verdad que hay muchísimas, no sé por dónde empezar, la verdad. Hay por ejemplo latas de videojuegos basadas en Gears of War, Resident Evil, Super Mario, Mega Man, Donkey Kong... Me encantaría pillar latas de esas, que no las han traído a España, eso no viene a España, es muy raro. Luego hay otras latas que no son de videojuegos pero que están muy curiosas, hay una lata que es una pila, una pila Duracell, pero en lata, o sea, es el diseño de una pila Duracell, con su... este la abres y es una bebida energética. No sé, luego llevan incluso bolsas como si fueran de sangre, pero lo que tienen es energética, le tienes que hacer un agujerito y te la bebes apretando, te lo bebes. No sé, hay muchas de ese estilo que me gustaría tener. Las bolsitas estas son rarísimas, ya digo, luego venden unas que son como pociones de algún videojuego, hay una azul y una roja, como si fuera energía y maná. Esas no sé ni dónde las venderán, son latas muy raras que me gustaría tener, pero no creo que las fregan aquí, es muy difícil. La importación es complicada porque te tienes que importar palés de 24 latas, palés no, cajas de 24, y te cuestan como 50 euros, 60 euros, y para qué me voy a gastar yo 60 euros si solamente quiero una. Vale que voy a tener ahí energética por mucho tiempo, pero es un dineral, la verdad que es un dineral y no me apetece gastarme ese dinero, la verdad. Gabbers77, después de ver el anterior mid de Reclú en el que yo decía que tenía una Play 1 pirateada, pero que no la usaba, Gabbers me pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no la usas? Bueno, pues no la uso porque, a ver, yo cuando la Play 1 esta pirateada me empezó a fallar, yo era muy pequeño cuando jugaba a los juegos piratas, no tenía apenas dinero para comprarme muchos juegos. Pues me empezó a fallar y llegó un momento que dije, voy a empezar a comprarme juegos originales para tener el medio para jugarlos, porque si se te jode la pirateada, ¿qué haces con todos esos juegos piratas? No puedes jugarlos y es muy difícil hoy en día piratear una, básicamente porque no hay apenas ahora tiendas que te pirateen la consola, está todo muy controlado. Y en su momento sí, me pegaba unos buenos vicios, pero luego hay juegos que te fallaban, hay juegos que se te bloqueaban, en fin, pasaban muchas cosas y decidí comprarme juegos originales para jugar los originales y poderlos jugar de una manera más fácil, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que al empezarme los juegos originales dejé los piratas de lado, por la movida, por todo, se me juntó todo y pasé, no, es como que no me llama el cuerpo a jugar juegos pirateados, prefiero jugar originales, puedo jugarlos en, si no es en Play 1 sin piratear, pues todavía tengo una Play 2 o una Play 3 en el caso de tenerla, hay muchas más opciones para jugar un juego original, la verdad. Los pirateados sí que es verdad que también hay ordenadores que los puede jugar con un emulador, pero no es lo mismo, para mí no es lo mismo jugarlo en PC que en consola, yo es que soy muy... me he vuelto muy exquisito, la verdad, con el tema de jugar juegos, de pasármelos, etc. Simplemente ese es el motivo por el que no juego ahora los juegos pirateados, la verdad. Nochesol me hace una preguntita fresquita para mi sección, ¿qué 5 juegos de tu colección le tienes más a precio? Bueno, chavalillos, esta pregunta es un poco complicada, la verdad, voy a coger 5 juegos de mi colección a los que les tengo a precio, pero por el tema sentimental, voy a dejar de lado el tema rarezas, porque rarezas sería otra pregunta para mí, si lo quieres también, Noche, pues me lo preguntas y en el próximo Meet de Reclus lo hago. Pero voy a hacerlo por el tema sentimental, ya no por el tema... juegos raros o valiosos en plan dinero o tal, voy a hacerlo por más bien sentimental. Por un lado tenemos el primer Tomb Raider de la Playstation 1, fue de los primeros juegos que empecé a coleccionar originales de esta consola, y recuerdo además que este juego me lo regaló mi madre, pero me lo regaló sin yo pedirle nada, o sea, se fue un día a comprar, cuando todavía se veían cosas de Playstation 1, y creo que se fue a Carrefour o algo así, y veo que viene a la tarde y me dice, Mira que te he comprado, que sé que a ti te gustaba el Tomb Raider, de hecho a mi madre también le gusta el Tomb Raider, no es que le gusten demasiados juegos, pero la saga Tomb Raider le gusta, y siempre ha visto a mi familia jugarlo, y me dijo, Mira que te he comprado el Tomb Raider original, por si lo quieres y tal, y oye, por ser un regalo de mi madre, y encima así es tan espontáneo, y de mis primeros juegos de la consola, pues le tengo bastante aprecio a este jueguecillo, la verdad que sí, chavalitos. Seguimos con, Lano de Deathrath to Filder Green para Xbox, ¿por qué le tengo aprecio a este juego? La verdad que el juego en sí es bastante mediocre, le tengo aprecio porque este juego se lo compró primero un tío mío, sin saber si iba a funcionar, porque sabíamos que era NTSC y no sabíamos si iba a ir o no, y al probarlo y ver que funcionaba, pues yo quería uno, pero en ese momento no tenía dinero, y el juego valía unos 30€ más o menos, pues mi abuela llegó y me dijo, ¿quieres tú uno? Venga, pídete uno que yo te lo regalo. Puta moto. Mi abuela cogió y me dijo, venga, pídete uno que yo te lo regalo si lo quieres, y según me lo dijo, me lo pedí, me llegó, y mi abuela, pues, es un regalito que me hizo, y por eso también le tengo muchísimo cariño. Seguimos con Metal Gear Solid de Twin Snakes para GameCube. ¿Por qué le tengo cariño? Aparte de por lo raro que es para la consola y que vale bastante caro, es un juego que estuve buscando mucho tiempo, salió de novedad, pero no lo veía ni en las tiendas, y venga a ir a las tiendas Carrefour, etc., y nada, y no lo veía, y no lo veía, y llegó un día mi madre, y dijo, bueno, yo voy a ir y si lo veo te lo voy a traer y te lo voy a regalar. Y que me encuentro que mi madre llega, me lo trae y me dice, mira lo que te he comprado, ya por fin lo tienes, y te quitas de buscarlo y de volverte loco. Y la verdad que me recuerda mucho ese momento, y le tengo mucho aprecio por eso también. Seguimos chavalitos por Grand Theft Auto San Andreas para Playstation 2. ¿Por qué le tengo aprecio? Recuerdo que salió este juego y fue como el boom, o sea, fue la leche, todo el mundo te hablaba del GTA San Andreas, las noticias salían el GTA San Andreas, veías el GTA San Andreas en todos los lados, las tiendas ponían carteles enormes de que ha salido este juego, y claro, yo tenía un hype alucinante, porque claro, yo lo quería, pero no tenía dinero en ese momento y quería tenerlo. Y mis dos tíos también lo querían tener, o sea, que estábamos los tres detrás del juego. ¿Qué pasa? Que llegó mi abuela y dijo, no os preocupéis que lo vais a tener. Se fue a comprar y cuando vino nos trajo una copia a cada uno, o sea, se gastó la mujer, pues si valía 60€ cada juego, se gastó 180€ para que tuviésemos, yo y mis dos tíos, una copia del GTA San Andreas para la Playstation 2. Recuerdo que aluciné, o sea, me volví loco, me encendí mi Playstation 2, lo abrí, me puse a jugar, las horas pasaban y le estaba muy agradecido a mi abuela y por eso también le tengo muchísimo aprecio, chavalillos, sin más ni más, la verdad. Y acabamos ya por último, chavalillos, con Terraria para Xbox 360. ¿Por qué le tengo cariño? Porque fue el primer regalo gamer que me hizo mi novia. Fue el primer juego que me regaló por el día de mi cumpleaños, no sé si hacía yo 24 años, y me lo regaló para mi cumpleaños nuevecito, la verdad, hice de hecho unas compras semanales donde lo enseño y donde hablo de ello, no recuerdo qué número era, pero están por ahí. Y por eso le tengo mucho cariño, que mi novia además me regale estas cosas, significa que respeta un montón mi hobby y por eso también le tengo muchísimo aprecio. Me encantó, la verdad, cuando recibí el regalito. Y nada, anoche, ese ha sido el top 5 de juegos a los que más aprecio le tengo, la verdad. Si quieres que haga uno de aprecio en el plan valorados, pues también lo hago, sin ningún problema. Adrius28 me pregunta ¿Cuál fue el juego por el que más pagaste? Bueno, esto no sé si lo he contado alguna vez, porque yo sé que hay compañeros a los cuales tengo en WhatsApp, etc., y sí le he contado esta historia, pero por YouTube me parece que no. Bueno, es un poquito largo de contar, bueno, más que largo, es raro de explicar. Digamos que fue este hijo de la gran puta, chavalillo, Resident Evil 0, que el juego no tiene la culpa, la verdad. ¿Por qué es el que más caro me costó? Bueno, cuando estaban estos juegos, llegó un momento que estaban súper buscados y súper cotizados. De hecho, traían versiones Paluca a España y las vendían en 60 euros, lo cual era un dineral para la versión Paluca. Y fui al rastro de Madrid, al más conocido que hay, y vi que lo tenía en uno de los puestos, lo tenía un hombre allí a la venta, y era la versión Player Choice, la Platinum de GameCube, nuevo, pero Player Choice y Paluca. Y le dije que cuánto quería por él, porque me dijo que el juego estaba en español, y dije, bueno, por lo menos lo quiero tener. Me dijo 60 eurazos, chavalillo, 60 eurazos que... aluciné, claro, dije, son 60 eurazos. En fin, a la semana fui y me lo compré porque lo quería. ¿Qué pasa? Que a la semana o a las dos semanas volví a ir, y no sé si fue el mismo u otro, otro vendedor, tenían esta versión, la versión normal, sin Platinum y versión para España, de hecho está en castellano, no sé si lo veis ahí. Le dije que cuánto quería y me dijo 60 euros. Cuando veo que quiere otros 60 euros, me quedo en plan, he sido muy rápido, muy prisas, o he tenido muy mala suerte, la verdad, no lo sé. Le dije, no me lo puedes dejar en 50, y me dijo, no, no puedo. Y le digo, y si te traigo el Resident Evil Player Choice que tengo, me dice, te descuento 5 euros. O sea, es que me quedé flipado, la verdad, 5 euros de descuento por el juego prácticamente igual y nuevecito. En fin, llegué a la siguiente semana o así, y pagué otros 60 euros para llevarme el mismo juego, el cual se puede decir que más o menos me costó 120 euros, chavalillos. 60 de la versión Player Choice y 60 de la normal. ¿Qué hice con el Player Choice? Os estaréis pensando, lo cambié por el juego Super Smash Bros. para BenQ, que me costó el cambio 6 euros. Y para mí, este es el juego más caro que he pagado. Luego, si tenemos que hablar de un juego suelto, por así decirlo, quizá el primer juego que tuve en Xbox 360, el Perfect Dark Zero, me lo compré el día de lanzamiento, me costó 70 pesos. 70 brazos que me costó, pero para mí, ¿qué? Este es en el que más dinero he gastado. El Nub me pregunta, ¿por qué usas anteojos? O sea, el Nub, el Nub, el Nub. El Nub me pregunta, ¿por qué usas muchos lentes dentro de la casa? Simplemente, personalidad, más o menos. Yo recuerdo cuando empecé en YouTube, que veía mucho a un YouTuber llamado Dross Rozan, el cual llevaba un sombrero muy ancho, en plan vaquero, y unas gafas de sol. Y yo quería tener mi propio estilo, más o menos, tomando ideas de él. Y al principio usaba un pañuelo que me ponía aquí, o bien así, pero llegó un momento que no me gustaba, la verdad me veía muy raro. Además de que me ponía también gafas de sol, y llegó un momento que me quité el pañuelo y me dejé las gafas, y se ha quedado como mi look de YouTube. No lo uso por nada en particular, simplemente por un look, por así decirlo. Y de hecho, en mi vida cotidiana no soy de llevar gafas de sol, las uso muy poco, la verdad. Simplemente por eso, no tiene mucho más misterio. Chiroige, el Bellos Blancos, me pregunta, ¿cuál es tu villano favorito en general? O sea, ¿videojuegos, películas, series, política española? Bueno, quizá lo último no. Mi villano favorito, sin ninguna duda, Rajoy. Los chuches. Por supuesto, Rajoy y todos los que hay detrás del gobierno. No, la verdad que son villanos, pero no son mis favoritos, ni mucho menos. El mal que ellos hacen es un mal que afecta para muy mal, la verdad, a todos nosotros. Mi villano favorito, pues escogería sin duda a Albert Wesker, de la saga Resident Evil. Me encanta su personalidad, sus poderes, su voz incluso, todo. O sea, me encanta cómo han hecho ese personaje, lo oscuro que es. No sé, lo carismático, pero a la vez es muy oculto y muy misterioso. Muy, no sé, me gusta un montón ese personaje. Cómo traicionó a los miembros de Umbrella, nada más empezar... O sea, de Umbrella no, de Stars, nada más empezar el primer Resident Evil. Me encanta este villano, la verdad que me encanta. Luego hay algún otro también que me gusta, Sephiroth, de Final Fantasy. Pero a quién no le gusta Sephiroth? Le gusta a todo el mundo. Y no sé, creo que hay alguno más. Pero es que ahora mismo tendría que ponerme a mirar algún juego. Y vamos a hacer el Meet the Recruit eterno. O sea, que me quedo con Albert Wesker, la verdad. Que de hecho es mi tercer personaje favorito de la historia de los videojuegos. Seguido por... O sea, después de Solid Snake y Big Boss. Es mi tercer personaje favorito. Mr. Hardcore, también llamado Saner José Luis. Que es un youtuber que me sigue muchísimo por Twitter. Me ha preguntado por Twitter para cuándo vienes a Valencia y hacemos una quedada. Ja, 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 ja. Y aparte me pregunta que por qué ya no subiría un vídeo de latas este año. Que le ponga música de fondo, que no hace falta que hable, etc. A Valencia no creo que vaya pronto. Porque de ir sería ir de vacaciones con mi novia. Y después de Canarias tenemos pensado irnos a algún sitio de Andalucía. Bien puede ser Sevilla o Málaga o algún sitio de estos. No lo sé, de momento no lo sé. Y luego queremos irnos a Japón. Aunque es una cosa mucho más complicada. Pero es una cosa que a mí me haría ilusión. Y a ella le he acabado haciendo ilusión también. Por lo que le he hablado de allí, etc. A Valencia algún día me gustaría ir de vacaciones. Pero no a lo pronto, la verdad. No sé cuándo iría. Cuando vaya, por supuesto, la quedada. Si quieres se hace sin ningún problema, tío. Eso dalo, vamos, por hechísimo. ¿Por qué no hago vídeos de mi colección de latas? Aunque sea que le ponga música de fondo. No es por el hecho de hablar. A mí de hecho hablar me encanta. Yo explicar las cosas sin ningún problema. No es por eso. Es por el tema de sacarlas de su sitio. Ves aquí detrás tengo las Monsters. Pero es que detrás de esta fila hay otra fila. Y detrás de esta fila hay otra. O sea, tengo tres filas de latas. Y no solo en esta estantería. Encima hay más. Y por allí tengo otra estantería. Y por aquí tengo otra. Está todo petado de latas. Tengo la habitación hasta arriba. No la hago por eso. No por el tema de hablar. A mí eso me da igual. Si la hago la haré dentro de bastante tiempo. Yo por ahora no... Es que no me apetece, la verdad. Me hace muy cansino sacar las latas de los sitios. Ponerlas en el suelo. Recógelas luego. Que eso no sale en el vídeo. Pero hay que hacerlo. Déjalas en su sitio. Colócalas bien. Que luego no te sobren. Y te has que decir. ¿Y esta sala dónde las pongo? Etcétera. De hecho, estoy pensando en guardarlas en algún sitio. En algún armario. Porque es que me están ocupando muchísimo espacio. Y estoy pensando en guardarlas en algún armario. Y sacarlas algún día que quiera hacer un vídeo. Pero... Por eso no hago el vídeo de las latas. No por otra cosa. Simplemente es por eso. Y por último, Indaliven. Que me preguntó por Twitter hace mucho tiempo. Pero como no me nombró. No me salía. Y no me enteré. Me hace una preguntita. Que aparte de Metal Gear Solid. Que si hay alguna saga de videojuegos que me apasione especialmente. Hombre, mi segunda saga favorita es Resident Evil. La verdad que es mi saga favorita. Mi segunda. Desde hace mucho tiempo. Me apasiona. Sí me apasiona. Pero perdió mucha desapasión. A partir de Resident Evil 4. O sea, Resident Evil 4 me pareció bueno. Pero no me pareció un Resident Evil magistral. Por así decirlo. Luego el 5. Sí que me dio un vicio muy bueno. La verdad que guardo unos recuerdos muy buenos. Pero no me pareció un Resident Evil al uso. Como toda la saga. Y luego el 6. Es que del 6. Del 6 mejor ni hablamos. La verdad. Porque... ¿Qué es eso? Eso es una mierda. Pinchada en un palo. Está bien como juego de acción. Pero no como juego de la saga Resident Evil. Y su primera entrega. Segunda y tercera sobre todo. Me encantaron. Me trae unos recuerdazos alucinantes. Me apasionan sus personajes. Sus enemigos. Yo creo que casi más que sus personajes. Porque el Nemesis... El Nemesis es la polla. Es el puto amo. Pero sin más. Y no sé. Luego Left 4 Dead me gusta mucho su diversión. Me divierte un montón. Simplemente porque sí. Me divierte. Hay muchas sagas que me encantan. Me encanta... Yo qué sé. Bioshock me gusta un montón. Final Fantasy. Sobre todo. Sus séptima, octava y décima entrega. Me encantan. GTA. GTA. El 4 lo disfruté un montón. El 3 también me trae muy buenos recuerdos. El Vice City. Que para mí tiene la mejor banda sonora. No sé. Hay muchas sagas que me encantan. Pero apasionarme. Aparte de Metal Gear. Especialmente diría Resident Evil. Por todo. Por historia. Personajes. Enemigos. Por todo. Me encanta. Y nada más chavalillos. Hasta aquí el Meet the Red Club 4. La verdad que han sido unas poquillas preguntitas. Y se me ha hecho muy corto. Se me ha hecho cortísimo. Sabéis que me encanta este tipo de vídeos. De hacerlos. De grabarlos. De contestar vuestras preguntas. Y nada. Si queréis un Meet the Red Club 5. Si queréis un quinto Meet the Red Club. Chavalillos. Ya sabéis. Podéis ir poniendo preguntitas abajo en los comentarios. Podéis ponerlas por Facebook o Twitter. Como queráis. Tenéis ahí varias opciones. Preguntadme de lo que queráis. No os digo nada. Pero podéis preguntarme. De lo que queráis. Absolutamente de lo que queráis. Sin ningún tipo de problema. Y yo haré un Meet the Red Club lo antes posible. Chavalillos. Poco más que deciros. Comentad. Suscribiros. Si no es nuevo. Darme un pedazo de like. Como una casa. Que ya sabéis que me ayudan muchísimo. Y cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vídeo. Chavaletes. Cubitas. Y hasta luego. Tən faréu. Gracias por ver el video